El rango dinámico es la capacidad que tiene la cámara de captar detalles en las sombras y en las luces. Cuanto mayor rango dinámico tenga, los colores serán más fieles a la realidad. Y obtendremos el blanco y el negro puro. Tendremos fotos más nítidas y con mejores resultados en situaciones con alto contraste entre las luces y las sombras. En fotografía esto se traduce como paso de diafragma. Cuanto más paso de diafragma tenga tu cámara, mejor. El HDR es una técnica con la que podemos ampliar el rango dinámico. Imagina que quieres fotografiar un edificio y está en un atardecer. Si haces la foto midiendo el edificio, el fondo te va a quedar muy claro. Y si lo que mides es el fondo, el edificio te va a quedar muy puro. Para esta técnica vamos a tener que hacer tres fotos. Una subexpuesta, otra bien expuesta y otra sobreexpuesta. Vamos a hacerla con trípode para asegurarnos de que tenga el mismo encuadre. Y luego solo tenemos que montar el resultado. Vamos a verlo con un ejemplo. Vale, una vez que hayamos hecho la foto, lo que tenemos que hacer es abrirlas con Photoshop. Nos vamos a archivo. Automatizar. Combinar para HDR. Elegimos los archivos. Te recomiendo que los montes con los archivos en RAW, no en JPG. Puesto que estaremos perdiendo rango dinámico. Y ya el programa hará el resto. Y ya el programa hará el resto. Bueno, y aquí tenemos el resultado. Obviamente si cogéis una foto que tenga más contraste, el resultado será más impresionante. Pero yo como ya os dije, estoy grabando este curso en cuarentena, o sea que me veo un poco más limitada.